Y se va, hasta Tococota, Cacatipan, para Marvin Bell y toda la familia García Cuña, cuña Muñeca, porque eres tan vestido muñeca, muñeca Porque es que te portas así, muñeca Porque eres tan esquiva muñeca, muñeca Porque es que te portas así, esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana Que he pasado, que he pasado Y así, se fue toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te portas así, esquiva, 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 esquiva Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca, muñeca Porque es que te portas así, muñeca Porque eres tan esquiva muñeca, muñeca Porque es que te portas así, esquiva, 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 esquiva Si el mes, pasa y no te decides Te siento, que será mi desengaño Entonces, mi alma se tornará en llanto Y tú, pagarás por lo que finges No sé por qué, tú te portas así, esquiva, 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 esquiva Cumbia, cumbia No sé por qué, tú te portas así, esquiva, 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 esquiva No sé por qué, tú te portas así, esquiva, 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 esquiva